Y la información que hay es que hay una constante vigilancia en torno a Padrino López, sus comunicaciones, con quién habla, cómo habla, con quién se reúne, a quién recibe, porque ellos saben que la figura, que esta figura puede significar la debacle del régimen. Una cosa es el reconocimiento del triunfo, lo cual es por cierto un reconocimiento muy importante, y la otra cosa es ya el reconocimiento de una persona como presidente en funciones, porque si esto ocurre, si Estados Unidos acepta a El Mundo González como presidente, entonces ya tendría que comenzar a establecer convenios, comenzar a reorientar las relaciones de todos. O sea, una cosa es que ganó la elección y otra cosa es que ganó la elección. Una mañana muy noticiosa, también tenemos la declaración que le llevamos parte del septicinterno ministro de la Defensa, Padrino López, que pidió calma, que pidió serenidad. ¿Cuál es la interpretación que le da un periodista de la fuente como Casto Cando, periodista de investigación, a esta intervención que de repente aparece, además rodeado de policía, de los altos jefes de la policía, que es una especie de enseñar el brazo armado? ¿Cuál es el alcance, Casto? Ciudadanos, yo creo que la primera lectura que sale a relucir para mí es que definitivamente el mensaje de María Corina dio en el centro de la disputa, llegó profundamente a todos los mandos. Si no hubiese sido tan relevante, no hay necesidad de que Padrino López salga a contrarrestar el impacto que ha tenido este mensaje en la Fuerza Armada. ¿Estamos hablando del mensaje de ahora o el mensaje continuo que ella viene sosteniendo? No, ayer hubo un pronunciamiento, él estaba reaccionando a la carta que ella envió, al mensaje que ella envió a la policía y a la Fuerza Armada para evitar... Y además, no solamente fue el mensaje de que tenían que unirse al país, a los venezolanos, sino también sobre las consecuencias que tendría para ellos si ellos se deciden a realizar actos de violación de derechos humanos. Es decir, hay un impacto duro. Es lo que yo también he percibido de diferentes fuentes. Entonces, este mensaje penetró mucho y naturalmente sale Vladimir Padrino por supuesto a tratar de contrarrestar este fenómeno, o sea, este mensaje. Castro, ¿se ha fortalecido Maduro a raíz de las elecciones o todo lo contrario? Mira, yo creo que era una reacción... Lo que estamos viendo en Venezuela de Maduro es una reacción completamente previsible. Se sabía de antemano, este era uno de los escenarios, el recrudecimiento de la violencia. Él lo había advertido cuando habló del baño de sangre, estaba hablando en serio. Pero eso no significa que tiene total control. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, Padrino ha sido una figura controvertida dentro del chavismo. Padrino ha estado involucrado en conspiraciones en el pasado. Padrino sabe que él es una figura que no necesita de Maduro para él sobrevivir. Y esto es muy importante. Si Padrino se decide a negociar definitivamente, quitarle el apoyo político y llevar a Venezuela a una transición democrática, él no necesita consultar con Padrino, él no necesita consultar con Diudado, y es una figura importante y por eso es que siempre aparece. Y la información que hay es que hay una constante vigilancia en torno a Padrino López, sus comunicaciones, con quién habla, cómo habla, con quién se reúne, a quién recibe, porque ellos saben que esta figura puede significar la debacle del régimen, porque en torno a Padrino López se ha reunido esta cúpula militar, que está muy comprometida, no solo con Maduro, sino también con los delitos de violación de derechos humanos y de narcotráfico y de otras operaciones ilegales, y la figura que los protege es la de Padrino. Por eso es que se ha mantenido durante más de una década al frente del Ministerio de la Defensa. Entonces, es una necesidad, naturalmente, pero yo lo que creo es que la gran debilidad de Maduro puede ser lo que él está exhibiendo ahora como una fortaleza, que es el liderazgo de Padrino López. Ok. Otra pregunta. Casto, anoche, tarde en la noche, habló un subsecretario, que no lo conocía yo, estaba en una rueda de prensa, y le preguntaron por el reconocimiento a María Corina, y el tipo dijo, bueno, no, ¿quién le ha dicho a usted que ese reconocimiento existe? Eso generó todo tipo de confusión. ¿Qué pasa con la administración norteamericana? ¿Quién en verdad tiene la vocería y dónde están parados? Tú que lo conoces tanto. Mira, yo creo que desde el principio, desde la semana pasada, el propio secretario Anthony Blinken, que es la persona que tiene la vocería principal en las relaciones exteriores de Estados Unidos, dijo clara y inequívocamente que el que había ganado las elecciones era el mundo González Urrutia, por un margen bastante notable, y esto es una admisión que es cierta. O sea, Estados Unidos reconoce el triunfo, ¿no? El tema de reconocer la presidencia es un tema distinto, porque esto implica, esto tiene consecuencias de tipo diplomático, de reconocer a una figura como presidente de un país, ya entonces cambia las relaciones de juego, cambia los compromisos, como ocurrió exactamente cuando Estados Unidos reconoció a Guaidó, a Juan Guaidó como presidente, de modo que técnicamente sería un paso que tendría consecuencias administrativas, consecuencias diplomáticas, y naturalmente Estados Unidos todavía no ha llegado a ese punto, ¿no? Una cosa es el reconocimiento del triunfo, lo cual es, por cierto, un reconocimiento muy importante, y la otra cosa es ya el reconocimiento de una persona como presidente en funciones, porque si esto ocurre, si Estados Unidos acepta a Edmundo González como presidente, entonces ya tendría que comenzar a establecer convenios, comenzar a reorientar las relaciones de todo. O sea, una cosa es que ganó las elecciones y otra cosa es cuando está en ejercicio. Digamos. Exactamente, exactamente, y naturalmente Edmundo González todavía no ha sido proclamado oficialmente, y yo creo que eso es un tema que obviamente se produjo la aclaración, esto no significa que se desconozca el triunfo. Ah, ok. El triunfo está reconocido, pero hay que entender que esto tiene implicaciones para la política de Estados Unidos, como que repito, aquí hay convenios, aquí hay una serie de relaciones con entidades, con organismos del gobierno de Estados Unidos, que no se van a producir hasta ahora porque no hay un reconocimiento oficial de, o sea, no hay una comprobación, yo diría un nombramiento oficial, todavía oficialmente no es el presidente, Edmundo González Urruti. Gracias, Castro Cardo, siempre muy amable por concedernos esta entrevista. Con mucho gusto, ciudadano. Breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.